... ... ... ... ... ... ... No voy a antetener mucho porque los importantes aquí son los dos candidatos, candidato al Senado, David de Santos, candidato al Congreso, Javier Arran. Segovia, por suerte o por desgracia, es una atracción de turismo. Lo digo por suerte o por desgracia porque los políticos que tenemos únicamente lo basan para que vengan turistas a comer y a ver el acueducto. Y nada más, se olvidan de que tenemos que vivir, que tenemos que tener empleo, que tenemos que tener unos servicios, que tenemos que ser lo que éramos antiguamente cuando era la antigua Castilla. Una plaza importante restando 80 kilómetros de Madrid. Con todo esto, lo que planteamos es un partido en el que la ideología política es muy abierta. Podemos estar hablando de centro derecha, de centro izquierda, lo que se conoce normalmente, que buscamos la balanza en el centro. Pero que cuando a la gente le hablas que no es política, le hablas de derecha, izquierda, no sabemos muy bien a qué se refieren. Nosotros somos liberales o tenemos una parte de concienciación muy dura y liberalismo a nivel de las políticas económicas y empresariales y empleo. Pero por otra parte, tenemos la conciencia de que hay que ayudar a personas que estén con un problema o que estén por debajo de la media en el tema social. Con lo cual, en la parte social, de asuntos sociales, sí que somos más socialdemócratas y creemos que sí que debemos intervenir para mantener y poder hacer que las personas sean más iguales. Lo que antiguamente se llamaba la clase media, que últimamente ha desaparecido totalmente, pues yo creo que el ideal sería tener todos una clase media, aunque luego hubiera picos para ir para abajo en la escala de personas. Con todo esto, también hicimos el ámbito geográfico, donde nos hemos centrado. Creemos que Segovia tiene mucho potencial, por eso estamos aquí. Entonces creímos que nos teníamos que ceñir únicamente en Segovia. Para ello, ¿qué hicimos? Un partido totalmente independiente de estructuras de Valladolid y de Madrid. ¿Por qué? Porque yo no tengo ganas de que un líder, un gurú, un Pedro Sánchez, de Rivera, Casado, Llamade, como quieras, me tenga que decir lo que tengo que hacer. Porque luego, de cara a yo dormir, y lo valoro mucho el dormir, y mi mujer también lo sabe, quiero dormir bien. Entonces, no puedo defender algo en lo que no creo. Y creo que Segovia es en lo que debemos de creer. Por otra parte, también creo que los vecinos son los que te pueden dar el termómetro de lo que pasa en la sociedad. Por ese motivo, creemos y somos muy municipalistas. Creemos en la política de abajo hacia arriba. No queremos que un presidente del gobierno nos diga a los vecinos lo que tenemos que hacer. Porque luego los concejales somos los que tenemos que dar la cara ante los vecinos, y nos ponen la cara colorada por decisiones que no hemos tomado nosotros ni las pensábamos tomar, incluso en las que estamos en contra. Por lo cual, la autonomía municipal que tienen que tener los concejales de nuestro partido va a ser absoluta. Un ejemplo que con muchos he hablado, el famoso caso del agua. Si mañana se decida hacer el Cigueñuela, yo estaría a favor de que el de Torre Caballero se niegue a que esté Cigueñuela allí, que sea la opción que se tome, porque se puede inundar Torre Caballero si falla la presa. Pero también estaría a favor de que gente del Carracillo, concejales en el Carracillo, voten a favor de Cigueñuela. Porque a ellos le van a dar todas las vueltas, van a nutrirse, e incluso la capital va a sobrevolucionar los problemas de agua que tiene actualmente. Con lo cual, ¿por qué yo como partido en una dirección sentado en Segovia, en San Cristóbal, que en mi caso, en cualquier otro sitio, tengo que imponer a un concejal que defienda a sus vecinos lo que tiene que hacer? Creemos que en este partido eso es uno de los pilares básicos. Cada concejal va a decidir la autonomía municipal que tiene que tener y va a velar con los intereses de su municipio, sin intervención por parte del partido. Con lo cual, con esos tres pilares, no depende de Madrid ni de Valería, que el municipio sea lo primero, política de abajo arriba. Y tercero, una ideología marcada donde cabe gente de derechas, gente de izquierdas, porque al final lo que estamos haciendo es trabajar por una política común que es Segovia. Creemos que es un proyecto que puede tener mucha acogida y así lo estamos demostrando y así lo está teniendo. Creemos que este proyecto es un proyecto innovador en la política. Creemos que somos, bueno, no creemos, creen, pero yo lo sé, que somos un equipo de gente fantástica y creo sinceramente que vamos a pegar un pelotazo tanto en nuestras elecciones como en las municipales. Así que muchas gracias por venir. Y vamos a presentar por todo lo alto a esa persona que va a defender estas y más ideas desde nuestro partido y es Javier Arran. Un buen aplauso. Javier Arran. Un buen aplauso. Sube a la música, señor. Sube a la tope. Que nos emocione, que nos emocione como nos emociona este partido. Y buenas tardes a todos y a todas. Soy Javier Ava. Y la verdad que tengo una enorme ilusión y unas ganas de que llegue el 28 de abril Y de que podamos demostrar el por qué estamos encendrados, el por qué nos presentamos a las elecciones generales, el por qué toda esta gente que se va a presentar en todos sus municipios va a demostrar que este partido es un partido que ha nacido para quedarse en la provincia de Segovia. Son los grandes. Tengo 40 años pero me había retirado de la política. No quería saber absolutamente nada de la política. Me parecía tan mezquina, tan mediocre, en la que solo estaban a pillar cacho en los grandes partidos gente que en la empresa no tendría ninguna opción de ascender. Se quedaban solo los periódicos. Gente sin talento. Gente que llegaba a las instituciones con la única ganas de chupar del bote. Eso es lo que hay que eliminar. Centrados es lo que va a eliminar a partir del 28 de abril y a partir del 29 de mayo en esta provincia. Con un chupote los que hay en el Partido Popular y en el Partido Socialista que no saben ni sumar. Porque no les salían las cuentas. Y les salían las cuentas en que a Segovia contestaba. El otro día decía en Radio Segovia, decía que era soñador, comprometido y divertido. Las tres patas que tiene este partido. No había vuelto a la política si no hubieran tenido estas tres patas. Me llamaron, me sentaron en una mesa, me dieron de comer, como buenos triperos que somos en este partido. Un buen parro que nos comimos, ¿a que sí? Al estilo de Murián, un pueblo de esta provincia. Y me dijeron, Javi, tienes que sumarme a este proyecto. Y yo les dije, uno de los, ¿vos estáis locos o no sabéis lo que hacéis? Y efectivamente estaban locos. Eran soñadores. Soñadores como yo, que pensaban que esta provincia tiene futuro. Que nuestros hijos, muchos de los que están hoy aquí, no tienen por qué marcharse a Madrid, a Valladolid si no quieren. Eran soñadores. Porque como yo, hace tres años había montado un proyecto empresarial, ellos han montado un proyecto político. Yo que cuando me fui, estuve a punto de crear varios proyectos políticos en pocos meses. Dije, estos están tan locos como yo. No solo tan locos, sino que además, dijeron, venimos de UPyD, pero vamos a montar más candidaturas que UPyD. Vamos a sacar más diputados y más concejales que tiene UPyD. Dios, están más tomados que yo. Digo, estos están muchísimo más locos que yo. Pero, ¿realmente nos pusimos manos ahora? ¿Y cuántas candidaturas? ¿Cuántas candidaturas? Con UPyD, ¿cuántas sacasteis? 19. Vamos a sacar casi 30 candidaturas. Un fuerte aplauso para todos los que estéis aquí y todos los que nos estáis siguiendo. ¿Quién iba a pensar en un partido provincialista, recién creado, que se reían de nosotros? ¿Pero qué se van a pensar? ¿Qué se van a pensar cuando seamos llaves de gobierno en otras instituciones? Cuando podamos decidir al gobierno del Ayuntamiento de Segovia. De la Diputación Provincial. Y le metamos miedo al Congreso. Porque le vamos a meter miedo. ¿Visteis el debate el otro día en la 8? ¿Esa que no nos invitaron? ¿Visteis el debate? ¿Visteis el nivel? ¿Visteis el nivel? Hombre, yo tampoco soy tan grande como Pedro Sánchez, Rivera y todos esos. Pero, por favor, con uno de tan gente que no sabe ni lo que la provincia de Segovia. Y me lo colocan en Ciudadanos y tiene opciones de ser diputada nacional. ¡Eso es lo que nos quieren colocar los grandes partidos! ¡Eso es lo que nos quieren colocar los grandes partidos! ¡Eso es lo que nos tenemos que negar todos los que estamos aquí! ¡Todos los que se suman al proyecto de Centrados! ¡Claro que sí! ¡Y vamos a poder con ellos! ¡Claro que vamos a poder con ellos! Porque os digo una cosa, ¿sabéis lo que es Centrados? Ahora sigo con las otras tres patas. Centrados es lo que ha acabado de ocurrir en este evento. Centrados llega, pide un local para que le hagan desde las 6 hasta las 8 y media. Llegamos a las 6 y lógicamente nos habían abierto la puerta. Pero no teníamos nada más. Hemos tenido que conectar la megafonía, las luces. ¡Eso es lo que vamos a llegar! ¡Vamos a llegar a los ayuntamientos y les vamos a enseñar cómo se hacen las cosas! ¡Cómo se forman las cosas! ¡Cómo se suman las cuentas! ¡Que no saben ni sumar! ¡No saben ni sumar! Segunda pata por la que me sumé a este proyecto. Porque era comprometido. Y efectivamente era comprometido. La gente me dice, o recuerda una polémica mía, efectivamente, en mi último año. Sobre todo por reivindicar y por luchar lo que voy a hacer desde Centrados. Pero estuve fiel, fiel a un proyecto 17 años. Soy una persona comprometida. Que cuando me comprometo con este proyecto, voy a darlo todo. Pase lo que pase, estemos o no estemos en las instituciones, podéis contar con Javier Arrán. Desde el último pueblo de la provincia, mi experiencia está al servicio de este partido. Soy comprometido y tan comprometido que cuando les dije, Juana, no sé por lo que me presente. No hay ningún problema, ¿no? Ningún problema, Juana. Si hay temas familiares, la familia es lo primero, el trabajo es lo primero. Eso es Centrados. Un fuerte aplauso para Centrados y para Juana. Que acercó siempre las cosas personales a las individuas. No como hacen los grandes partidos. Que si te pueden pisar, te pisan. Si te pueden humillar, te invillan. Y el tercer eje, divertido. La gente de Radio Segovia tuvo que decir, bueno, este viene de farol aquí a las elecciones. Este viene de farol de reír. No me da la gana. No voy a pararme de reír. Me quitaron la sonrisa del Partido Socialista. Me quitaron la sonrisa del Partido Popular. Me quitaron la sonrisa de toda la revolución que había en este país. Y me lo han devuelto Centrados. Así que, Centrados en mi corazón. Ahí está. Con alma. Con su partido, con alma. Con ganas. Con ganas de presentarnos a las elecciones. Y se piensa que vamos de farol. Cuando me fui, me ofrecieron muchas cosas y entrar en muchos partidos. ¿Y qué es lo que hice? Crear uno propio. Ese partido propio se ha juntado porque tenemos el mismo ADN. El ADN es egobianista. Y no nos estamos inventando cosas cuando decimos que podemos llegar al Congreso de los Diputados y ser el Diputados 176. ¿Por qué no se lo he inventado Centrados? Ni se lo he inventado Javier Arán. ¿Sabes quién se lo he inventado? Aquellos con los que pactan. Aquellos que se intentan de reír de nosotros estas elecciones. El Partido Popular y el Partido Socialista que ha estado todos los años y todas las legislaturas pactando con los catalanes, con los vascos y con los canarios. ¿Quién era el que tenía que venir con esta tierra? Ahora vienen con la tierra desplorada. Bueno, la podían haber funcionado hace muchos años. ¡Vamos a darles una elección de las urnas! Y es que lo estoy disfrutando. Os digo que esta campaña lo estoy disfrutando. Estoy con una ilusión, como cuando tenía 18 años. Cuando me afilié a un partido político porque tenía el ansia viva de poder cambiar este país. De ver cómo le estaban destrozando y que no notaban oportunidades. De que la envidia fuera en otros países y no en el nuestro. Esta tierra y este país tienen mucho futuro. Y claro que no lo jugamos el 28 de abril. ¡Claro que no lo jugamos! Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis por qué me presento? Me presento porque esta tierra tiene mucho futuro. Me presento porque cuando hablan de despoblación nadie se atreve a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Hemos planteado el Pladeis. Que es un plan de dinamización empresarial para la provincia de Segovia. El otro día en un debate me decían ¡Eres un fantasma! Y os fantasma eres tú que has estado 40 años en las instituciones públicas y no has cambiado absolutamente nada. Y os sabes perfectamente y no me reconocerás ni en público ni en privado que este es el plan que hay que hacer para esta tierra. Hay que montar un plan de dinamización empresarial. Hay que apostar por la mujer rural. Hay que intentar hacer un plan de perrocaril como el que hemos visto aquí. Porque no considero que para cambiar las cosas hay que inyectar dinero y que nos venda la moto, que nos cuenta en milongas. Se necesita dinero para esta tierra. Y la única manera de traer dinero a esta tierra es llegar al Congreso de Diputados y de cantar la balanza del gobierno español y como a los carranes y como a los basques y como a los canarios que se han llevado millones de euros. Y tengo unas ganas de echarme las a la cara. No sé si lo podremos conseguir porque es muy difícil. Estoy convencido de que con vuestra ayuda lo vamos a lograr. Pero tengo unas ganas de echarme la cara. Al Riberita, al Perrito, al Casadito y al Abascal. Esos que pasan ahí por la casita del otro, del pijo, ahí, a contarnos su película. Las pañales pobradas. ¿Pero qué habéis visto vosotros de las pañales pobradas? Por lo tanto, hemos planteado un plan de dinamización empresarial. Porque no concibo otra forma de que las empresas que están, no solo crear nuevas, sino las empresas que están en todos los sectores. Y cuando me refiero a empresas, me refiero a pymes, me refiero a autónomos. Me refiero a cualquiera. Desde el que tenga un bar hasta el que tenga una industria agroalimentaria como el que tenga una empresa de telecomunicaciones, como cualquier otro. La única manera de conseguir que esta tierra sea próspera es trayendo el dinero que nos debe. Y una de las cosas que me vais a ver y que nos estés escuchando cada vez que hablamos desde centrados, es la deuda histórica. La hemos fijado en mil millones de euros. Y nos parece poco. El otro día, vos, que no sé dónde está, me mandaba un artículo que hablaba de compromiso, que le pedía 24.000 clientes a Pedro Sánchez. Y él hacía un comentario. El Cosme es el futuro alcalde de Seba. Un fuerte aplauso para él, que además, fíjate si somos humiles que el candidato a la cabida de Seba está con las luces y con los ordenadores. A que veáis quiénes somos. No se nos cae un puñetero anillo. Aquí estamos todos al tajo. Al tajo para sacar esta tierra adelante. Ese señor le dio un comentario muy gracioso. Nos llaman a nosotros locos. A nosotros locos por pedir mil millones de euros. Y los de compromiso, a los que se le dan tres diputados en las encuestas, ya están amenazando a Sánchez y a Casado de que les van a pedir 24.000 millones de euros. ¿Y saben lo que van a hacer cuando van a entrar en el Congreso? Ponerse el de Otis y darse la covalencia a Tele para Segovia. Os digo una cosa. Como entremos la vamos a liar. Pero la vamos a liar. La vamos a liar en condiciones. Y si no vamos a seguir más, no porque entremos y le veamos con el de Otis, le vamos a pedir 15 millones. No, lo hemos calculado bien. Hemos calculado una red de ferrocarril que puede vertebrar esta provincia. Porque hay 7.000 parados en esta provincia. Hemos hecho un plan de dinamización que puede conseguir que se reviertan 7.000 empleos y se puedan generar 3.000 más. No conozco otra forma de repoblar. Aquí vienen otros partidos políticos a nivel nacional y nos dicen ¡Hay que repoblar! ¿Y cómo? No lo sé. Pero vamos a repoblar. Vale. Porque cada vez dice una cosa. Hay que repoblar. Vamos a crear 10.000 empleos. Y vamos a quitar los 7.000 que hay y vamos a poner 3.000 más. ¿Os salen las cuentas? ¡3.000 personas más que se unirían a esta provincia en 4 años! Pero además, esta provincia tiene un problema del transporte, tiene un problema también de educación y tiene un problema de sanidad. No solo nos quedamos en traer muchos millones de euros y asegurar futuro como, por ejemplo, planteábamos acá con Seguitur, con Tur España y hacer un Ventur Capital que podría también generar 1.000 empleos. También decimos que hay que repoblar territorialmente esta provincia. ¿Por qué no puede pasar un tren por Palazuelos? ¿Por qué pasa por Segovia? ¿O por qué están pensando en pasarle por Aranda? ¿Qué pase por toda la provincia de Segovia? ¿Y que todo el mundo pueda tener un transporte con desarrollo sostenible? ¿Por qué? Porque tengas 80 habitantes como hay en las poblaciones que están al norte de la provincia van a tener menos derecho que los que vivimos en la capital. No tiene sentido. Se tiene en la boca de igualdad, de despoblación, de solidaridad. Pero cuando gobiernan, se ponen en el rodotis y se lo dan a los que atran a los sabrosos y a los canarios. Porque a los sabrosos los dejan sin un duro. Esa vez no es una forma de mirar la exploración. Esa es una forma de seguir chupando del padre y portando el carajo. Ya no solo Segovia, sino Soria que está al lado. Y lo vais a ver y no conseguimos fallear. El otro día hacíamos una cosa que ni por asombro se van a atrever. Y nos van a llamar locos. Nos van a llamar locos. ¿Os acordáis lo que hizo Cosme, Juana y toda la gente de UPD? José Luis, que también está aquí, con Caja Segovia. Cuando todo el mundo se sometía al clientelismo de Caja Segovia, había unos locos, aplaudidos por otros que estábamos en otros partidos y que no nos parecía absolutamente bien lo que se estaba haciendo, que decidieron emprender un camino. Un camino crucial que se ha visto que ha sido también la muerte de nuestros pueblos. Caja Segovia era una empresa, y no solo una empresa, sino era un agente socioeconómico y dinamizador de todo este territorio. Otra de las cosas que le voy a decir, le voy a dejar a mi amigo, David Santos, todos conocidos como Jamonete, estoy orgulloso de ti, Jamonete, claro que sí, porque sabes que tu nombre y tu apoyo es un nombre de esta tierra, joder, que se nota que somos gente humilde, gente normal. Todos los que formamos este proyecto tenemos un objetivo común. El objetivo común se llama Segovia. 209 pueblos de esta provincia tienen un objetivo común. Si sacamos 30 listas, Juanan, te voy a hacer la ola. Que un partido nuevo, que en Semana Santa, aquí estemos casi 100 personas, en Semana Santa, con todo el mundo de vacaciones, cuando han hecho el ridículo en este pueblo todas las candidaturas que se han presentado, que no han juntado ni a cuatro. Centrados ha montado un acto político en medio de la Semana Santa y hemos juntado a 100 personas. Yo estoy orgulloso, tienes que estar orgulloso de este partido y de toda la gente que lo formamos. Claro que sí, queridos centrados, no solo vamos a presentar casi 30 candidaturas, sino que vamos a abogadar en muchos municipios de esta provincia. Vamos a ser llave en la Diputación, en el Ayuntamiento de Segovia y en algunos sitios vamos a tener alcalde. Claro que sí que lo vamos a tener y nos lo estamos creyendo. Y cuando salimos a la calle y la gente no sabe lo que es Centrados y le contamos el proyecto, nos van conociendo. Saben que somos un partido provincialista, saben que somos un partido que vamos a reclamar la deuda histórica de mil millones de euros y saben que somos un partido con gente transversal que viene de muchas ideologías. No, no, con eso pensar que somos... Aquí cabe todo. No cabe todo. No cabe ni la mala gente, ni la gente que monta follón en los partidos políticos, ni la gente que viene de animista, que cuando vea que entramos en todas las instituciones va a querer sumarse al proyecto de Centrados. Eres un tío que vive. Un tío de la tierra. Un tío que no he oído hablar mal de ti a nadie. Eso, en Segovia, en esta provincia de mediocres, de los que insultan en redes sociales, es el titupador de la hostia. Muchas gracias por ser como sois. ¡Bravo! Vamos a salir a ganar, que si me lo digo, me lo quedo adentro. ¡A salir a ganar! Bueno, no queda otra que agradecer el entusiasmo que nos transmite Javi, porque si todos nos contagiamos un poquito de ese entusiasmo que tiene él, vamos, 30 no, ¡te has quedado corto! Pero, aparte de este excelente político que hoy lo ha demostrado aquí, tenemos otro que vamos a presentar al Senado. Como él ha dicho, el amigo de todos, el que todo el mundo conoce, aunque, desgraciadamente o afortunadamente, pocos le conocen por David, y todos le conocemos por su apodo. Pero ese apodo entrañable, al que le queremos, David de Santos, ¡Jamo, jamonete! Yo en la política municipal entré, porque yo pensaba que en mi pueblo se podían hacer las cosas mejor. Y dije, voy a probar, a ver si se puede. No solo las cosas se pueden hacer mejor, y lo he podido comprobar, sino que se han hecho. Es una situación que pasa en muchos pueblos. Allí siempre había mayoría, o estaba el PSOE, cuando está el PP a los del PSOE, prácticamente ni les escuchan, ni las propuestas, ni lo que proponen, las sugerencias que tienen para su pueblo, porque no nos equivocamos, prácticamente todo el mundo está aquí, y de cualquiera el partido político, para intentar mejorar su pueblo. No tiene nada que ver la política a nivel nacional con la municipal. Pero sí que es verdad y que se puede trabajar más o se puede trabajar menos con el pueblo. Cuando está el PP, no hacen caso a los del PSOE. Cuando está el PSOE, como no me han hecho caso, ahora no les hago caso yo, y unos por otros de la casa sin barras. En el caso de Mozoncillos, le conocí de concejal, esa era la situación que había habido durante muchísimos años, y bueno, yo me presenté en un momento muy complicado en el pueblo, con unas circunstancias de una residencia, y conseguí sacar a un concejal, de tal manera que ahora son tres del PP, tres de hoy, y yo. Políticamente, en un pueblo soy buenísimo, porque ya no hay mayoría, ya no hay... Esto se hace porque a mí me da la gana y porque soy el que mando y porque puedo hacerlo. Ahora todas las cosas se tienen que llevar a pleno y por lo menos se debata. Salgan unas, salgan otras, pero se debata. Eso es buenísimo. Ahora cuando me ofrecieron ir al Senado, me lo pensé y dije, vamos a ver, si aquí he visto que sí que se pueden mejorar las cosas, voy a probar, así es verdad que también en el Senado y en el Congreso no solo creo que se pueden hacer mejor, sino que se pueden hacer mejor, ver en ello. Yo miro ahí, por ejemplo, en esta última legislatura, en el Senado, solo ha habido tres mociones que se han aprobado para la provincia de Segovia. A mí me parece muy suficiente. A lo mejor, y yo soy muy sincera, a lo mejor luego llego y digo, es lo que hay. Sin embargo, pienso que se puede hacer muchísimo más por Segovia y por su provincia. Entonces, centrados tienen que estar en todas las instituciones en las que se pueda cambiar y se pueda luchar por los intereses de Segovia y de la provincia en todas las que tengan que estar. Y si es en el Senado, es en el Senado. Y si es en el Congreso, con Javier Arrán, con Javier Arrán en el Congreso. Evidentemente, la gente dice, joder, esto es una locura. Bueno, es una locura, depende de los votos. O sea, necesitamos 15.000 votos. O sea, no es una locura, se puede hacer. Ahí está Policía O'Hanar y ahí están los demás. Se hace. ¿Vale? Evidentemente, si con el escenario político que hay ahora llega un momento que se da esa circunstancia y que se puede inclinar el gobierno de la nación para un lado o para otro, no nos vamos a engañar. Es que te ponen un cheque blanco. Te ponen un cheque blanco para que tú te pies hacia ese lado o hacia el otro. Entonces, sí que se puede. ¿En el Senado? Pues en el Senado yo el otro día ponía un símil de cuando yo jugaba al fútbol sala. Es decir, el fútbol sala ya ha existido mucho y sigue existiendo. Pero se han cambiado normas. Se han cambiado normas. Por ejemplo, se sacaba por la mano de banda y ahora se saca por el pie. El Senado necesita una reforma. Lo malo de las instituciones en España, tal y como están, es que para reformar las cosas tienes que estar dentro. Porque si no, no te dejas reformar claro desde fuera. Evidentemente, al Senado le hay que tener la importancia que el Senado tiene. El Senado tiene que ser la representación territorial. ¿Vale? Entonces, hay que ir a defender los intereses de tu provincia, de tu región, independientemente del poder político. Y eso es una de las cosas que ahora fallan. ¿Por qué? Porque hay una estructura partidista que no te deja libremente defender los intereses de tu pueblo. Entonces, esa es una de las cuestiones por las que a mí he decidido dar este paso. Que se puede, que es muy difícil. Claro que sí, el Podemos no vamos a engañar si no tenemos los medios económicos sobre todo ni las facilidades que tienen los partidos grandes. Pero esto es un proyecto a largo plazo. Entonces, estamos naciendo. Y el hacer con esta fuerza es muy importante. Y el contar con la gente que contamos es muy importante. Y el tener buenos resultados en la misma estoy convencido de que lo vamos a tener y que vamos a estar en muchos ayuntamientos y vamos a ser diable en muchos ayuntamientos y vamos a ser diable en la Diputación es muy importante para Segovia. Mucha gente luego se intentará sumar, como dice Javi, porque lo van a intentar luego sumarse. Luego ahí ya podremos con filtros abiertos y con la ley. Porque nosotros lo que queremos es gente normal que trabaje para Segovia, para su provincia, para su pueblo, independientemente. O sea, no tenemos ni sublina de voto. Es una de las cosas que a mí me llamó la atención en el UPE. Yo ahora mismo voy por Ciudadanos y si en un momento dado soy y a ver mi pueblo como fui, coño, es que por malices tengo que votar al gobierno del PP. O yo voy por Podemos y tengo que adivinar el gobierno al PSOE. ¿Por qué? Si ellos no están en mi pueblo, ellos no saben cuáles son las circunstancias de mi pueblo. A lo mejor en un momento dado me interesa votar al PP o en otro momento dado al PSOE, pero que sea libre para decidir ese voto. Eso es muy importante. Y luego aquí en Segoña evidentemente hay cosas que te llaman la atención. El peaje, el peaje. Esta autopista ya está más que amortizada. Se ha visto que en otras provincias se ha usado y se ha conseguido como la autopista que mueve de Ferrol. Aquí llevamos tiempo trabajando con la plataforma de ánima para intentar solucionar eso. No puede ser que eso sea un lastre para las empresas. Yo conozco muchísimos trabajadores autónomos y empresas que trabajan en Villalba, en Las Rozas. Porque si aquí no hay tienen que salir fuera. El hecho de pagar todos los días estás hasta las 8 de la tarde trabajando allí para aprovechar el tiempo, para aprovechar el viaje y el hecho de venir por el puerto es un lastre. Tienes que venir por la autopista porque a lo mejor vienes con trabajadores que tienen que llegar a casa. Todos los días 20, unos y 20, unos y 20, unos y 20, eso es un muro que te dé arribar. Es que no se conforman con lo de arriba sino que cada vez nos suben más. Entonces nosotros tenemos una apuesta muy fuerte, tenemos un proyecto que ya llevamos con él estudiado bastante tiempo y que si estamos en el sistema y estamos en el progreso vamos a sacar adelante. Básicamente quería contaros un poco mi experiencia. Ahora, haciendo riscas en los pueblos, me gustaría retratar una cosa. Es duro hacer riscas porque es duro pero no nos está costando mucho más que el PP y el PSOE. Es más, te diría que si extrapolamos nos está costando menos. La gente está hasta las narices de el PP y el PSOE. Está hasta las narices. ¿Por qué? Porque no sacan las cosas adelante. Prometen, prometen, ahora llegan las elecciones y vuelven a prometer. Pero si habéis tenido el tiempo de demostrar las cosas ¿por qué no las habéis hecho? Quiero también ahora estas elecciones para que ahora que confíe en ti y ahora sí que las hagas. O sea, no las has hecho hasta ahora y ahora sí que las vas a hacer. Necesitamos un centrado sin su odio. Necesitamos un centrado. Y nada más. Gracias. San Cristóbal, nuestro secretario, Juan Ancel, Castillejo de Perleón, Ignacio, Fresno de la Fuente, Pezno de la Fuente, Alain, Adriano de la Cerefuela, María Jesús, Cuella, Juan Pablo, La Lastrilla, José Manuel, Tres Casas, Lucía, Espindo, Soraya, Cartillán, José Luis, San Indefonso, Luis, Motoncillo, Davide Santos, San Martín y Murrián, Pepa, Balmete, Darío, pero que suba fue, se está también. Y más, en Torre Caballeros, en los canales, en las finales, cobardes polendos, etcétera. Y, sobre todo, dar las gracias a nuestra afición, Palazuelos, José Luis. Como veis, nos han dado, es por lo que lo pago en estas fechas. Ahora, voy a presentar, al que encabejará la lista, a las municipales de Segovia, Cosme Arangule. Bien, ya os han hablado, que el municipalismo está en nuestra ADN. No solo el municipalismo, también está el provincialismo, que no es lo mismo que ser provincial. Que nadie se confunda. También, somos constitucionalistas y como tales, también nos vamos a presentar a las elecciones autonómicas. Creemos que las instituciones, siempre lo hemos creído, siempre lo hemos demostrado, se cambian desde dentro. Nos podrán usar más o menos, pero las reglas, hay que cumplirlas. Las tenemos que cumplir todos. Y nuestra principal regla, ahora mismo, es la Constitución. Por eso, aunque no nos guste, el sistema autonómico, tal y como está, ahora mismo, concebido, lo vamos a intentar cambiar, desde dentro. Tanto desde el Congreso, como desde el Senado. con Jamonete, David de Santos o con Javier Hernández. Nuestro diputado, 176. Es un poco bravo. Este diputado, se va a asustar Pedro Sánchez cuando se desmianza de Ramón. Le vas a meter miedo. Ese está bien. Es la mejor forma de negocio. Quizás lo mismo yo le van a ser poco. Ahora que he pedido algo también a la Junta de Castilla y León, ¿verdad? Le vas a pedir instalaciones deportivas, no solo para la capital, también para todas las provincias. Como decía Jamonete, es una vergüenza que después de 40 años alternando el PP y el PSOE en esta provincia, realmente no hemos conseguido nada. Somos quizás la provincia de Castilla y León en la que menos ha crecido el PIB. Diréis, eso no es muy importante. Lo importante es la renta per cápita. Pues si sumamos a que hemos sido los que menos hemos crecido en PIB, porque también somos de los que más han perdido población, pues nuestra renta per cápita, por supuesto, ha dividido. No hay que olvidar que el patrimonio, el histórico, el natural, el parque natural de la Sierra de Guadarrama, todos estos activos no se pueden desperdiciar. No se pueden desperdiciar en cuanto a recursos naturales y en cuanto a la renta turística. Somos una provincia y una capital evidentemente turista. Y llevamos 40 años con partidos que no han hecho bien las cosas. Nosotros venimos a intentar cambiar eso con otra manera de actuar, con otra manera de gestionar y con otras propuestas totalmente distintas. Nosotros, como bien decía Javier, vamos a ser capaces, si se ha elegido diputado, de poner con todas las cuerdas a todo un gobierno de España y decirle aquí está Segovia. Segovia tiene más historia o por lo menos la misma que muchas de esas comunidades que se están llevando el dinero a las puertas para luego gastarlo en embajadas en el extranjero o en otras mamantúrrias o en llevarse a la casa directamente o a Suiza. Aquí no tenemos dinero ni para la campaña como para llevarnos la Suiza. ¿De verdad? Bueno, no me voy a enrayar más. Tengo que dar las gracias a todos los que han dicho que sí tanto a encabezar como a componer las listas en las municipales que se avecinan el 26 de mayo. De verdad no sabéis lo que significa dar este paso adelante en cuanto a sacrificio tanto personal, familiar, profesional, pero también os aseguro que van a ser cuatro años los que entréis que no vais a olvidar. Esto es primero. Esperemos que estéis cuatro, cuatro, cuatro. De verdad que no se olvida porque el servicio al ciudadano haciendo las cosas bien y haciendo las cosas honradamente te da muchas satisfacciones. Todo lo demás, lo que hacen los demás, políticas para no ganar a ser elegidos, políticas electoralistas no van a ningún lado. Nuestras políticas, como decía Javier, son a largo plazo o medio. Depende de si entramos a la hora o entramos dentro de cuatro años. Pero queremos ser una fuerza decisiva. Queremos ampliar nuestro modelo en principio al resto de Castilla y León en los próximos cuatro años también y por qué no al resto de España. Hemos estado viendo ahora mismo como ya hay centrados en la Comunidad Valenciana, hay algunos partidos que se llaman centrados en que nos acompañan a nosotros en la coalición para Europa porque también nos presentamos a las europeas en cinco meses y hemos logrado presentarnos a todas las elecciones posibles. Y también en Granada, existen centrados en Granada y en muchas más poblaciones de este país se está ya ampliando y extendiendo el nombre de centrados en las distintas candidaturas. No quiero decir que sean nuestros. Por supuesto que no nosotros solo estamos en Segovia pero son gente que quiere trabajar con nosotros ya se han posado en el trabajo con nosotros y como os digo vamos a coalizan a las europeas. Antes os he mencionado el tema de la Junta de Castilla de León. Vamos a presentar una lista a Castilla de León con seis personas muy implicadas y con tres implentes como marca la ley. Y os voy a presentar con permiso de Juan Ángel yo que soy el secretario de Acción Institucional os voy a presentar a nuestro candidato a las puertas de Castilla de León. Se ha presentado a Alberto Linguil. ¡Vamos! Gracias a nuestro candidato a los candidato a los candidatos a los candidatos de Castilla de León. A los candidatos Un parador, un parador de foto, ágil, que es ágil, una macera. Un parador de foto, ágil, que es al parecer profesional, trabaja en una empresa diferente, es un gran deportista, no hace más que darnos pedallas. Buenas tardes, la verdad que me han pillado un poco esto de sopetón, ayer tomé misión en mi casa, o sea que eso es un poco nuevo, la verdad que estoy bastante ilusionado con todo el proyecto, creo que Javi ha dinamizado bastante bien todo lo que es Centrados, y la verdad que estoy con Josme y sobre todo con Juanan, que tenemos que estar en todas las instituciones para llevar este proyecto, y la verdad que creo que se me nace grandes resultados, y nada más, porque es que no me he preparado una pesilla más, entonces se me nace a todos y suerte, ¿vale? Gracias. Lo aviso a la familia, así que, por favor, José Antonio Manrique, Ana Velázquez, Miriam y Andrés, Araceli Coyosubi, Raúl, que está ahí al fondo, por favor, sube. ¿Hay más gente que tiene que subir, por favor? Juan Alcalde, ¿dónde está? Que está haciendo la foto, que no le veo. Ah, es que está haciendo la foto. Juan Alcalde, cuando está haciendo la foto, que suba también. ¿Me dejo a alguien? Sí, me dejo al que le castigamos muchísimo, pobrecito. Le regañamos muchísimo, sí, así que está señalando. ¡Santi! ¡Vamos! Y aunque los que estáis ahí, no subís, sois tan importantes como los que estamos aquí, porque nos habéis estado acompañando todos estos días y dando muchísima energía. Muchas gracias. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!